Para el médico Jorge Manzanares, el incremento de las precipitaciones después de un periodo de temperatura altas aumenta significativamente el riesgo de padecer de resfriados comunes. Las lluvias están creando las fuentes de diseminación, o sea, las fuentes de crianza de los vectores, principalmente los zancudos y todo lo que no sabemos, ¿verdad? Eso va a propagar, lógicamente, la gran cantidad de enfermedades que tenemos ahorita y dentro de ellos también estas lluvias traen los famosos virus. Los famosos, ahorita, por ejemplo, tenemos los virus de las influenzas, tenemos virus de influenza B, tenemos virus de influenza A, tenemos también rinovirus y varios tipos de virus que tengan que ver con eso. Principalmente porque, por ejemplo, los virus de la influenza, ¿verdad? Y la parainfluenza empieza como una gripe, pero en algunos casos, si los pacientes están inmunodeprimidos o no tienen sus defensas tan buenas, pues esas pueden desarrollar y evolucionar a la otra epidemia que tenemos, que es la neumonía. Y eso viene con complicaciones respiratorias, ¿verdad? En su fin, si sean respiratorias agudas, que son las comunas que están ahorita, francazones, flemas, les cuesta respirar principalmente a los niños, etc. Todo lo que nosotros ya manejamos en esto. El especialista dijo que de abortarse de manera incorrecta estos resfriados pueden generar complicaciones pulmonares serias, tales como bronquitis, neumonía, infecciones respiratorias agudas, entre otras. Lo ideal es la prevención en la casa, ¿verdad? Que las mamas cuiden a los niños, que no los dejen andar en las calles, sobre todo en los serenos, que no los saquen de la casa caliente y los permitan andar en la calle a la hora del clima más fresco, más heladito, ¿verdad? Si lo sacan, que lo mantengan abrigado. Si comienzan a ver sintomatología, si solamente sintomatología básica, pues pueden tratarlos con antivirales, pero si apenas ya comienzan a ver que haya problemas respiratorios, lo mejor es que lo lleven al hospital, al centro de salud o al médico, pues en su defecto. Noticias 12, Armando Amaya.